Bien, vamos a conectar vía Zoom con la querida Gaby Mejía, quien es experta en marketing, sobre todo a gran escala. Gaby es una muchacha, ahí la vemos ya. Marketing digital la encuentra muy de frente. Hoy vamos a tocar diversos temas en esa área. Así que aprovecho, Gaby, para saludarte. Buenos días, hola. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Siempre es un gusto entablar contigo conversaciones edificantes. Esta vez me vas a responder la cuestionante que te hice en la última participación tuya acá acerca de ese check, lo que podríamos traducirse en una verificación de cuenta. Pero también nos vas a hablar sobre otro tópico y es el hecho de frases que no debes jamás usar con tus posibles y potables clientes. Así que empecemos a desarrollar los temas, Gaby. Adelante. Primero vamos a hablar sobre el codiciado en la verificación de Instagram. Claro, Gaby, porque es que yo te preguntaba, yo te decía, óyeme, yo veo gente con 1,000, 2,000, 3,000 seguidores y que ya están verificados. Y yo que voy rodando por los 8,000, no lo tengo. Entonces, cuéntame. Bueno, mira, la ventaja que tiene la verificación hoy en día o la buena noticia es que no necesariamente tú tienes que tener muchos seguidores para tú poder optar o tener la verificación de Instagram. O sea, en un inicio, en un inicio se pensaba que tú tenías que tener muchísimos seguidores para tú poder tener única y exclusivamente esa verificación, pero hoy en día una cuenta con 1,000 o 1,000 seguidores puede tener la verificación. ¿Qué se necesita o qué Instagram toma en cuenta para poder verificar una cuenta? Valga la redundancia. Primeramente, el tema de la notoriedad. Tiene que ser una marca, tiene que ser una persona, tiene que ser una organización que pueda demostrar el tema de la notoriedad. O sea, solicitar la verificación es sumamente fácil. Una persona simplemente debe de dirigirse a su cuenta de Instagram, se dirige a configuración, luego se dirige a cuenta y en cuenta se dirige a donde dice solicitar verificación. Y en esa parte tú vas a tener que colocar tus datos, tú vas a colocar, por ejemplo, el tipo de cuenta, la categoría, otros nombres. Vas a tener que colocar un documento, ya sea un pasaporte o una cédula. Y lo más importante, que para mí es lo que te puede demostrar qué tan notoria o qué tan reconocida es esa cuenta, esa marca, esa persona. Es la parte de los enlaces. O sea, es muy importante que tú puedas recopilar toda esa evidencia que puedan demostrar la notoriedad de esa cuenta. Si tú saliste en un programa de televisión y subieron un enlace a YouTube, pues tú colocas ese enlace a YouTube. Si tú escribiste un artículo en una revista, pues tú lo colocas. O sea, tú tienes que tratar de recopilar la mayor cantidad posible de evidencias que puedan demostrar que tú eres una persona, que eres relevante, que eres una persona que el público está interesado en buscar. Al final del día es lo que se necesita y es lo que te va a ayudar a ti a poder lograr esa codiciada verificación en Instagram. Incluso no importa que tú hayas pagado para estar en esos medios. Por ejemplo, que tú digas, mira, yo le pagué a una persona en relaciones públicas y esa persona me consiguió pagando presencia en diferentes revistas. Eso no importa. Lo que importa es que tú tengas presencia, que tú salgas en los medios. Porque al final del día la verificación es eso. O sea, que tú eres una persona auténtica, que tú eres una persona interesante o de interés para el público. Entonces, la forma de tú verificar eso, más que tú decir, ah, no, pues yo tengo tres millones de seguidores, pero usted puede tener tres millones de seguidores y usted no sea relevante para la audiencia, es que tú realmente puedas demostrarlo a través de esas publicaciones o de esa presencia en diferentes medios. Eso te va a ayudar. Bueno, pues desconocía esa parte, Gaby. Desconocía la parte de que hay que desarrollar todo un protocolo para hacerles ver a ellos que yo quiero que verifiquen mi cuenta. O sea, pensé que era un asunto de que ellos lo identificaban porque sí. Así que ya he conocido algo muy relevante para hoy y sobre todo los pasos que nos das de ir a configuración, de ir a cuentas, luego solicitud de verificación y todo lo demás. Así que atención a aquellos que quieren para que puedan desde ya comenzar a hacerlo y aplicarlo. En el caso del siguiente tema, son las frases que no debes usar con tus clientes. Hablemos de estas. ¿Cuáles son? Mira, cuando nosotros entablamos relaciones con los clientes, hay frases que pueden alejar a un posible cliente. Entonces, es importante que tú sepas cómo utilizar esas frases. Por ejemplo, cuando tú a un cliente le dices, no sé, los clientes no esperan que tú como vendedor lo sepas todo. O sea, tú no eres una persona que lo conoces todo, pero esperan una adecuada preparación de parte de esa persona, de ese vendedor. En vez de tú decirle a un cliente, no sé, es mejor decirle a un cliente, es una buena pregunta, déjame averiguarlo por usted. No es lo mismo tú decirle a un cliente tanjante, ah, yo no sé de eso. No, no, usted no le va a decir eso a un cliente. Tú le vas a decir, es una muy buena pregunta, déjame averiguarlo por usted. Ahí cambia la cosa. Otra frase que no deberíamos utilizar con los clientes, ese no es mi departamento. O sea, pasa de manera constante que tú te diriges a una tienda, que tú te diriges a un comercio, y tú haces una pregunta y esa persona te dice, no, es que eso no es mi departamento. No. Y puede ser que sea cierto, no es tu departamento, pero el cliente no le interesa escuchar eso. Se debe capacitar a los empleados, a todos, para que puedan tener una cierta familiaridad con cada departamento de ese negocio. Entonces, en vez de tú decir, ese no es mi departamento, tú puedes decir, con mucho gusto le haré llegar a la persona adecuada a ese departamento. Fíjense cómo la cosa cambia. Totalmente. No es tú decirle tanjante. Totalmente. Claro. No es tú decirle, no, ese no es mi departamento. No, con gusto le haré llegar a esa información al departamento correspondiente. Y otra frase que no deberíamos usar con los clientes, no tenemos ese producto. No es que no tenemos ese producto. O sea, eso es inevitable. O sea, puede ser que un producto se acabe. O sea, eso es algo inevitable. Ahora bien, en vez de tú cortar con ese cliente de esa manera tan tanjante, es mejor ofrecer alguna alternativa o contactar al cliente cuando ese producto esté nuevamente. O sea, que en vez de tú decir al cliente, ese producto no está, no tenemos ese producto, tú le puedes decir al cliente, este producto no se encuentra actualmente, pero estará de regreso en equifecha, déjeme sus datos, y cuando ese producto llegue nuevamente, lo estaremos contactando, porque no podemos cerrarnos con el cliente. Los dueños de negocios se quejan siempre de que no tienen cliente, de que los clientes están difíciles, de que la cosa está difícil, que no, es que usted se la pone difícil al cliente, porque no es que se te acabó el producto, es que tú tienes que ser proactivo. Mire, el producto se acabó, pero el producto llega en una semana, déjeme su dato, que desde que ese producto llegue, yo le voy a contactar para que usted venga a buscar ese producto. Uno tiene que ser proactivo. Hoy en día no hay tanta demanda. Una manera también, Gaby, de fidelizar con los clientes, ¿no? Claro que sí. Y frases también que no debemos de decir, el claro que sí, mi amor, a la orden, mami, hola, cielo, reina, mami, linda. Ay, 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 Gaby, ay, 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 ay. Que aunque eso es chulo. Muchas gracias, mi corazón. ¿Cómo no, papi? Está bien, mami. No, tenemos que ser profesional, o sea, tenemos que ser profesional. Y no a todo el mundo le gusta que le digan, mami. Ah, mami, claro, porque sí, mi corazón, no. O sea, hay que ser profesional. Hay una línea muy delgada. Muy delgada, muy delgada. Para algo está también la ética. Hay que ponerla en juego, ¿eh? Claro que sí. Entonces, son cosas que nosotros, como dueños de negocio, debemos de tomar en cuenta para evitar. Y potencializarlos. Muchas veces, claro. Definitivamente. Tenemos que aprender a tratar de retener al cliente, porque sale más barato. A como del lugar. A un cliente que adquirir uno nuevo, o sea, sale mil veces más barato. Entonces, por eso son cosas que nosotros debemos de cambiar. No es simplemente no decirlo, sino cambiar la forma en que nosotros lo decimos. Porque cuando le decimos de forma diferente, lo decimos de forma positiva y no de negativa. Dicen que muchos están haciendo lo mismo y lo que los diferencia es la forma distinta en que desarrollan las cosas. Así que en los detalles está, pues, la capacidad de poder conectar más allá de lo previsto. Gracias, Gaby. Gaby Mejía, experta en marketing digital. Podemos encontrar a Gaby en sus redes como Gaby Mejía T, ¿no? Ahí te encuentran. Así que la próxima semana volvemos contigo otros fascinantes temas y que tengas un maravilloso día, mi querida Gaby. Enhorabuena. Bye.